Ya arrancamos Bueno Y acá Cualquier cosa griten Nada, la idea es Después del taller que dio Mauro Acá hay pila que sé que estaban Otro que no Nos contó un poco Lo que era esta herramienta Docker Que nos generó algo de confusión Al menos algunos Pero nada La idea era bajar la tierra capaz En un caso de aplicación Que yo hice para mi tesis de grado Que no estaba defendida todavía Pero vengo a mostrar Más o menos lo que se pudo hacer Y cómo se usó la aplicación Esta es la herramienta Que tiene un dibujito muy simpático Lo de arriba son contenedores Que es una palabra que vamos a empezar a usar ahora Y nada Esto nos quedó de la presentación de Mauro En una diapositiva que él tenía Que proponía estas preguntas Mi idea hoy es tratar de contestar Que sí A esas tres Capaz que a esas dos de ahí abajo Y vamos a ver si se puede Retomando un poco El taller que daba Mauro Docker es una plataforma De open source Que nos permite Eso Agarrar aplicaciones Procesos Y poder Ejecutarlos Y empaquetarlos Desde Desde un lugar Externo En un entorno aislado Que llamamos contenedores Y nada Permite para poder compartir Los procesos que tengamos Enviarlos Ganar en reproducibilidad Y demás La jerga que vamos a usar Son estos Tres conceptos El Dockerfile Que es Un manifiesto Que tiene Las bases Para las imágenes Las imágenes Van a instruir Aquello que queremos Crear Cómo hacerlo Y qué usar para hacerlo Y en los contenedores Se van a ejecutar Los procesos Que queramos Tener en ese lugar El Dockerfile Para entenderlo Es Lo que está escrito Es Es lo que es Más parecido A un script Que tenemos La imagen Se genera A partir De las bases Que tiene el manifiesto Y la imagen Si es el entorno Que tiene Lo que vamos a usar Todo subido Digamos Y el contenedor Ejecuta sobre eso O sea Sigue las instrucciones Que da la imagen Y ahí genera el proceso El contenedor Solamente tiene Un fin práctico Mientras hace cosas Existe Una vez que las termina Se va Y nos deja las cosas Y le pusimos una ruta Para que nos las guarde Entonces Lo que tenemos guardado Son las imágenes Y creamos un contenedor Para Sí Pero el Dockerfile Es lo que nos permite Levantar la imagen Por llamarlo Burdamente Pero que Mauro ¿Qué son? ¿Bases en qué sentido? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tienes bases en el Dockerfile? No Bases es No por base de datos Que también están ahí Sino que es como todo O sea Le das las instrucciones De qué va a ser Y con qué Y tiene todo ahí Entonces eso Lo va a subir Y ahí es que se Está la imagen Y Mauro Que me pueda corregir acá No Está todo impecable La verdad que es mejor explicado Que la application Bueno Bien Nada Eso sería la noción Básica Entonces O sea A mí me costó Bastante bajo la tierra Porque la otra vez Nos mareamos Había gente preguntando Si imágenes eran fotos Que era como Bastante lejano Pero Pero tal Creo que Más o menos Se va a entender después Cuando lo veamos Qué es lo que hacemos Y nada El caso particular Esto está tapando ¿No? El caso particular Que yo estoy viendo Y que les cuento Muy poquito Para que no se aburran Es el tema De la tesis Básicamente Es estudiar La distribución Funcional del ingreso Que es Cómo se Distribuye El exente De la economía Entre Trabajadores Y retornos al capital La idea Básica Es que Los trabajadores Tienen muchas Heterogeneidades Entonces Sería relevante Analizarlos Por separado En algún tipo De grupo Que los distinga Y nada La idea era usar Técnicas de análisis Multivariado Para con distintas Características Dividir grupos Marcadamente diferentes Y después ver Cómo se reparte El ingreso Entre ellos Sin contar El ingreso Entre lo que Los divide Eso se hace Después Nada Entonces la idea Es generar Esa partición De trabajadores Y analizar La composición De la masa salarial Esto tiene Algunos desafíos Que identifico acá Vamos a tener que Voy a identificar grupos Después clasificar A otros individuos En esos grupos Va a ser necesario Que el modelo Que clasifica Esté validado O sea Ver que Esté funcionando bien Vamos a tener Datos Básicamente Todos categóricos Entonces Es como una Particularidad Del análisis A hacer Vamos a tener Que considerar Distintas dimensiones O variables A la vez Y la idea Es abarcar Un periodo De tiempo Y los datos Son Encuestas continuas Ogares Se van a usar Encuestas continuas Ogares Que por las características De la técnica Se van a usar Expandillas Entonces estamos hablando De que trabajamos Con millón y medio De datos Ah perdón Me dice Está mal Quedó raro ¿No? Quedó Y esto serían Las Las cosas A hacer Según el problema Y Las técnicas Para enfrentarlo En primera instancia Se propone El análisis De clúster Para identificar Los grupos Entonces Estamos hablando De una técnica No supervisada No sabemos La Y Que serían Los grupos Que tenemos Que encontrar En este caso Se usa Clúster No jerárquico Que creo que Acá hay gente De cursón multivariado Es Jerárquico Son las particiones Desde el arranque Y todos los individuos Pertenecen al mismo grupo Acá Proponemos Una Una cantidad De grupos Y se va viendo Cómo Cómo quedan Asignados Se va a usar Camedoides Partición En torno a Medoides Que es básicamente Creo que eso Lo puedo mirar Acá Sí Vamos a Proponer Un individuo Entre todos Una especie De individuo Mediano Candidato Los grupos Se van a formar Asignando A los que están Más cerca Del individuo A un clúster Y después Se va a ir Cambiando El mediano Candidato A partir De una Minimización De una Función De pérdida Y así Vamos a ¿Hay alguien entrando? Bien Y así La idea Va a ser Armar Los grupos Con las personas Más parecidas Vuelvo hacia atrás En particular Para poder Trabajar Con la cantidad De datos Que se tienen Se propone Este Paquete Clara Que es De Causman Y Rousseau Que usa El enfoque Del muestro Entonces De los datos Toma muestras Hace el proceso De los medoides En una muestra Y va Repitiendo Hasta que Converge A un valor Estable Por el análisis Categórico Que es uno De los desafíos Antes Se va a usar La métrica De Hacker Coeficiente Hacker Que lo que Vamos a estar viendo Es quienes Comparten Categorías De las distintas Variables Los que comparten Más categorías Son más parecidos Y con eso Es que después Se va a asignar A los individuos Al grupo De ese Individuo mediano Que se va proponiendo Hay de todo Acá hay un problema Que es que hay alguna Que es Categórica Ordinal Y no estamos Tomando esa información Las nominales Creo que no tienen Problema Hay varias binarias Igual también Acá usamos La librería Cluster Que ya viene dada Este es el Código Que tengo yo Particularmente La CAS La cantidad de grupos Que en este caso Son cuatro Pero nada Era solo para Otra que teníamos eso Y bueno Lo otro es Una vez que se tiene La partición De grupos Que se va a hacer En un año base Por esta cuestión De la consideración Del tiempo Sobre los demás Años Con lo que aprendimos De estas diferencias Entre trabajadores Del grupo Del año base Vamos a ir Y aplicar Alguna técnica Que permita Clasificar A los individuos De otros años En estos grupos Formados En el año base Para eso se propone El discriminante En particular El logístico Que si no recuerdo mal Está recomendado Para variables Categóricas Y como tenemos Más de dos grupos Más gente Como tenemos Más de dos grupos Vamos a decir Que la Que vamos a poner Una distribución Multinomial Lo que tenemos Acá Son las primeras Logarítmicas O sea Básicamente Lo que queremos ver Es la probabilidad De pertenecer A un grupo Respecto a otro Según una característica Específica Si no recuerdo mal Para esto Usamos O sea Hay 23 características En total Entre las categorías De cada variable Siempre dejando una libre Y tal El modelo este Va a estimar 69 parámetros Y tiene Tres funciones De De enlace Y lo que vamos a hacer Es asignar Al individuo Donde la Logger o similitud Sea más alta Y nada Acá No sé Si Bien La idea es Que este modelo Tenemos que validarlo De alguna forma Lo que Es más habitual Es tomar La precisión Que es cantidad De Bien predecidos Sobre el total Y Esto es bastante Relevante Porque La idea es Usar el modelo En datos externos Al año base O sea No estamos O sea La idea es salir De De los datos Que usamos El modelo Y tratar a otros Y acá Nuestro problema Es hacer el overfitting O sobreajuste Que es que Para ver realmente El desempeño De este modelo Si Lo Validamos Sobre los mismos datos Con los que se ajusta Es probable Es probable Que estemos Siendo demasiado Optimistas Con la capacidad Del modelo Y lo que Se propone Acá Es usar La validación Cruzada Que básicamente Lo que hace Es dividir Los datos En distintos Pliegues Entonces Lo que Nos asegura Es que Estemos Usando Para el testeo Y para el ajuste Del modelo A todos los datos Y después Vamos a tener Con eso Un promedio De la precisión Que nos puede Acercar más A lo que Realmente queremos En este caso Hay Una librería Que es Caret Que creo Que la El que la hace Viene al latinr CUN Así que Dijeron que venía Así que nada Pero no la vamos a usar Que no se enoje La idea O sea La idea es Toda esta implementación De la evaluación Cruzada Hacerla Programada En código Que ahora Tiene alguna ventaja Que vamos a ver Nada Lo que nos Una cosa Que quería apuntar Es el tema De la validación Cruzada Hay Algunos Algunas Implementaciones Que hacen esto Del tuneo Del modelo No va a ser El caso Creo que es porque Me comentó Mauro Que la multinomial Para tunearla Tiene que ser Regularizada Yo de eso No entiendo Pero le creo Entonces La idea es que En esta aplicación Distinta De validación Cruzada Lo que se hace Es que De los datos Originales Se dejan unos Que nunca Se usan En la partición De los De los pliegues Y después Se van a testear Al final Y con eso Se hace el tuneo Nuestra implementación Es de este tipo No como esa Así que nada Nunca vamos a dejar Nada libre Y Bien El problema Que había Era Cómo Hacer esto De una forma Más Eficiente Porque Teníamos O sea Estamos hablando Que tenemos que Separar aquí Correr O sea Ajustar el modelo En cada uno De los entrenamientos La implementación Esta tiene Diez pliegues Así que Hay que hacerlo Diez veces Y después Hacer el predict O sea Testear En las En las Muestras En los pliegues De testeo Y nada Hay algo Que es importante Que es que Esta implementación Es paralelizable O sea La idea es que Todo esto No tiene una secuencia Necesaria Sino que cada uno De estos Ajustes sobre los Entrenamientos Y después Previsiones sobre el testeo Se pueden hacer a la vez Y eso nos da Mucha más Velocidad Acá Lo que tenemos Yo todas Estas situaciones Las robé No sé Bien Cuando decís Promocion funcional Quiere decir Que lo que estás haciendo Es a través de funciones Que vas a hacer Intentar Implementar eso Me imaginaba Que era Otra cosa Promocion funcional No, no Más tranquilo Y la otra pregunta Es Dijiste que estaban Para tener una idea De por qué Se justifica En clara Qué cantidad De datos Estabamos manejando O dijiste Habías expandido Datos Sí ¿Sobre en qué Tamaño De tabla De datos Estás trabajando Millón y medio Y medio de registro Sí Y ahí había Una cuestión También Que es que La métrica Ideal Que hubiera Querido usar Sería GoWare Pero A mí Nunca Se logró Que GoWare Corriera Las distancias Sobre esa cantidad De datos Y con esa cantidad De variables No estaba funcionando Por eso Se optó Por ahí Bien Entonces La idea Es que Si el proceso No es secuencial Se puede Hacer en paralelo De alguna forma Y eso es lo que Vamos a tratar de hacer Ahí sí vamos a usar Este paquete Paralel Y la función MSLapply Que Nada Creo que Más o menos Se conoce La idea De los apply Es Parecido al map De poder Correr algo Sobre un conjunto Más grande Y que lo Lo pega hacia abajo Lo que le pedíamos Bien Acá Acá ya vamos a pasar En breve A ver La función De la Validación cruzada Algunas cosas Que yo noté Para decir Para tener Atención Al pensar En usar esto En Docker Yo soy bastante Prolijo Para escribir En código Entonces Una cosa importante Sería Poder separar Y ordenar Los códigos O sea Tener scripts Separados Que hacen Cosas particulares En sus carpetas Y después Llamarlos A un A un Lugar base Que reúne Todo Eso es importante En la aplicación Particular En Docker Nos va a interesar Hacer algo O sea En este caso Hacer un proceso Lo que es la validación Cruzada Por ejemplo La parte que les mostré Del código De los clusters No va a entrar En Docker Eso Queda por fuera Se hace antes Y ya se le da Los datos Para que Para que aplique La validación Cruzada Nada más Entonces Es identificar Que es aquello Que realmente Queremos hacer Y no darle Más cosas Sino que solamente Hace un proceso Particular Solamente vamos a cargar Los paquetes Que realmente necesitamos También Y tenemos que tener claro Que es lo que queremos En este caso Vamos a pedirle La precisión O sea Ese promedio De todos Los Akura Así que saque Después de Ajustar Y Testear Y nada Ahora salgo acá Esta es la carpeta Supongo que se le puede decir Directorio también Acá tenemos En particular El código De la validación Cruzada Y nada Lo que estamos Haciendo Esta es la función Base Pero abajo Hay algunas que llama Que están Más abajo Las vamos a ir viendo Primero esta Esa primera parte Del código Lo que muestra O sea Es identificar A cada test Según el Cada O sea Según el Pliegue En el que está O sea Que vamos a tener Básicamente Una columna Que va a distinguir El Fold Por así decirlo En esta Vamos a hacer 10 Pero ahí lo dejamos Libre Y bueno Después Aquí El El MC Lapli Que Como vimos Es el que hace Lo paralelo Va a generar Cada Procesos Distintos Que van a correr A la vez Y en ellos Vamos a hacer Lo que estamos viendo Básicamente Es repetir Lo que ya dije Pero En eso Lo que va a hacer Es generar 10 procesos Que van a Agarrar el modelo Ajustarlo En la muestra De entrenamiento Y después Testearlo En la parte De testeo Y nada Aquí vemos Que llama Otras funciones Que vamos a ver abajo Que son Split La fórmula La gente Que entra Y acá Hay algo Importante Que es que La fórmula Que estamos Llamando Es un argumento Que puede ser Variable Entonces El modelo Que vamos a Estar entrenando Podemos Cambiarlo Sin ningún Problema Y poner Otra cosa Aunque es Igual Otra cosa Que no sea Un discriminante Que no sea Una multinomial No importa Eso nos da Flexibilidad Y bueno La función Esta de abajo Que llama Arriba Split data O sea que Esa implementación Lo que nos da Es una forma De iterar Más allá De lo que Está Interando Sí O sea Lo que nos da Es la flexibilidad De no usar Digamos El paquete Que ya viene Predefinido De poder Darle lo que Queramos Entonces El modelo Que vamos a estar Entrenando Ajustando Viendo En fin Cómo funciona Lo elegimos Podemos Modificar Lo que sea Y tomar Incluso Otra técnica En eso Nos da Flexibilidad Bien El split data Lo que hace Es separar Dos data frames Uno De entrenamiento Y testeo Según el fault Que estamos parados Y nada En el modelo Básicamente Es de nuevo Repetir lo mismo Pero Le tenemos Que darle Mucha gente Le damos La fórmula Y va a ser Lo que Lo que ya vimos O sea Probarlo En la muestra De entrenamiento Y acá abajo A ver Esto es hace un rato Pero lo que está diciendo Es del paquete Del caret Pueden hablar Lo que decía Hace un rato Que Max Kuhn Que es el que viene Ahora en el latinar En octubre Es el creador De tidy models Y el también De caret Y estaría bueno Sacarle La mayor cantidad De información posible Ahora en octubre ¿Y se extorsionarlo O ir a verlo? O ir a verlo No Ir a verlo Sí Hay que ir a verlo Bien Nada Y después Ya Sobre el final Lo último Es que tenemos El predict Acá abajo Que va A ver En el testeo Y lo que nos va A devolver Esto O sea En realidad No esto Sino la función De arriba Va a ser Los datos Con su pertenencia A grupo original Y con el valor Predicho En cada una De estas iteraciones Cuando el Fold S Está usado Como testeo Entonces Con eso Podemos después Calcular La precisión Nada Acá Ese Ese Otro Block No lo usamos Así que no Ni lo miren Pero nada Acá lo que Vamos a correr Es bueno Levantar los datos Que tenemos Seleccionados Acá Hacer algún Cambio necesario Para correr No más Y Ya sobre el final Acá es donde Le pedimos A la función Que use Diez pliegues Le damos La La fórmula De la multinomial Que va a ser Esa ahí Que es la misma Que estaba En las diapositivas Y después Lo que le pedimos Básicamente Es que haga La diagonal De los bien Clasificados Sobre el total De datos Para ver La precisión Pero O sea Promedio no Pero está Para las distintas Iteraciones Así que nos va a dar En realidad El promedio También Bien Así que esto Podemos ya Hacerlo Fabricio Una cosa Es justo Que estás ahí Viste ahí Como los argumentos De la función Cross Validation Donde tenés La función Esa De ajuste Que tú le llamas Multinomial Era un poco De lo que estabas Comentando Hace un ratito Que puede ser Cualquier otro Algoritmo O sea Simplemente Saber En dónde Está Implementado Esa función Llamamos Random For XGBoost Lo que sea Simplemente Le damos El nombre De la función Él lo va a tomar Como digamos Como es la función De ajuste Y va a funcionar Digamos De la misma manera Simplemente Donde tenga La fórmula Del modelo Que en general Se tiene Y un método Y funciona Así que eso Está bastante flexible Y es un poco La idea De cómo está hecho El caret Y el tie de model También Sí Acá la idea Va a ser Que es Por cómo está Planteado el problema Simplemente Que sea Una función Que clasifique Más allá Del modelo Que tomemos En este caso Es multinomial Pero tenemos La flexibilidad De ponerle Cualquier cosa Así que Eso es un valor Que después También creo Que está anotado Por ahí Bien Entonces Ahora vamos De nuevo A Docker Esto es Básicamente R Repetir Que lo que estamos Viendo Es tratar De implementar En Docker Un proceso De R Hasta ahora Yo mostré R Docker Es otra cosa Pero Pero nada Básicamente Estamos corriendo Un proceso De R Que es lo que vamos A usar Para Docker Solamente En este caso Vamos a utilizar Estos dos comandos Que son El Docker Build Mauro nos mostró Varios más Como para poder ver Qué procesos están Y demás Vamos a hacerlo Solo con los Que necesitamos Para este caso Volviendo A la cuestión Manifiesto O sea Dockerfile Imagen Contenedores El Docker Build Va a pasar Del Dockerfile A la imagen Generando O sea Le da las instrucciones De qué es lo que va a usar Lo tenemos Acá Para mirarlo O sea Básicamente Nos está diciendo Dónde están Las cosas Y qué es lo que Queremos que levante Que son Los distintos Scripts Que ya estábamos Viendo El main Y demás Así que Este es El manifiesto Que va A generar O sea Al correr Lo vamos a tener La imagen Y después El segundo Que vamos a usar Es El Dockerrun Que como dice ahí Crea el contenedor Lo crea Según la imagen Que le dimos antes Y nada Tenemos ahí Un comando Que es ese Menos B Que le da El lugar Donde queremos Que después Nos guarde El output Que va A tener Así que De aquí Les presento Docker Que es Esto Esta interfaz No se usa Se ejecuta Desde la Terminal Así que Así que yo Voy a venir Acá Y copiarme El comando Nomás Nos tenemos Que parar En el directorio Que estamos Yo como soy Desprolijo Pongo todo En el Escritorio La carpeta Se llama CB Por Cross Validation Vamos adentro Y a ver Se anda Listo Para que no Veo Para andar Esto demora un poquito Pero demora mucho menos Que correrlo local Creo que ya Corrió igual acá Pero esto Si va a demorar Un poco más Así que es cuestión De dejarlo Corriendo Y venimos A la presentación A comentar Ya lo último Que es que Que ventajas Nos puede dar Este camino De decidir Usar Docker Y para que O sea Que nos está dando Esta complicación En principio Lo que nos da Seguro Es reproducibilidad O sea Esto se va a poder Ejecutar En cualquier máquina Se lo manda Alguien Que lo use Pone los comandos Y tiene el resultado Que queremos La flexibilidad Para cambiar el modelo Para testear Otro tipo de cosas Seguro La eficiencia En términos de velocidad Poder paralelizar Y demás Después esta cuestión De la portabilidad Todas estas cosas Creo que ya las Había comentado Mauro Sobre el final Del anterior Está bueno retomarlas Que es que No necesitamos Tener una computadora Con R Para correr Nuestro código Simplemente Conseguimos La imagen Y Le damos Los comandos Estos Y tenemos El resultado Alojado En donde queramos Eso Tiene bastantes Posibilidades Y todo eso Nos da También la ventaja De poder compartir El código Dejarlo para que Gente lo revise En este tipo De tesis Por lo menos Yo encuentro Que nadie Se fija mucho En los códigos Pero entiendo Que en cualquier Trabajo serio Uno tiene que mandar Lo que hizo Para que Lo vean Y puedan ver Si realmente está bien O si realmente Existe Funcionar Claro Entonces en esos términos Es una ventaja Tremenda Porque le vas a llevar Tu computadora Con la sesión De reestudio Para que Lo corra Uno 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 Y después Nada Que Se puede considerar Que te ordena La forma De hacer las cosas Porque vas a ir Haciendo cada proceso Por separado Ordenar los scripts Y tener La idea De no sé Yo en particular En este trabajo Llegué a tener Un RMD horrible De Dos mil líneas Totalmente inútil Que si hubiera O sea que después Me puse a Separar cosas Y guardar En otras partes Y en realidad Lo que estaba haciendo Era simplemente Ineficiente Y nada Permite como Localizar más Lo que está trabajando En ese momento Para También estar Más enfocado Y poder encontrar Errores más fácil Y nada También Al permitir Ejecutar Separado Permite ver Los resultados Aparte Y poder compartir Incluso Intermedio O sea Resultados Intermedios Y a ver Si esto corrió Todavía no Pero ya va a correr En principio En principio La presentación Ya terminaba acá Y dejo Las referencias Que después La colgamos Con el video Se supone Que acá Lo que va a salir Es el numerito De la cura Promediado Después de haber Hecho Todo Pero Va con un poquito Acá se guardan Unos archivos En Hay aplausos También en Zoom Guardan unos archivos En la carpeta Output Acá Pero Para este caso En particular No son muy útiles O sea Si queremos Correr otro tipo De cosas Acá en esta carpeta Que es A lo que le estamos Indicando En este código No Acá no Para que Creo que me quedo Acá arriba En el No En el Read Acá abajo En el Docker Run Creo que es Si Tenemos ahí El menos B Que te termina En la carpeta Output Que después Acá Viene Y te guarda Lo que le pidas En este caso No le pidimos nada Porque no queríamos Ningún tipo De dato Ni nada Pero Lo hace Acá lo que nos va a devolver Es el número fijo En la consola Que es lo que queremos Lo mismo que Acá le pedimos La precisión Pero le podríamos haber Pedido El error Lo que hubiéramos querido Y nos lo va a dar Ahí es cuestión De identificar Que es lo que quieres Del proceso Para pedirle Que te dé Eso exactamente Una pregunta Para La parte De Cloud Validation No sé si Fijás una semilla Sí En realidad Hay una semilla Inicial Donde se hace La La asignación De los Folds Digamos De identificarlos Que esa Es el arranque Seudo aleatorio Pero después Está fijada Y toma siempre lo mismo Sí Una cosa Agregar eso Que cada una De las semillas Es para cada uno De los scores O sea No necesariamente Tienes una semilla Única Porque si no De esa manera Los scores Están repitiendo El mismo proceso Y también Agregando Una cosa más De lo que agregas Por ahí Es que Los RDS Que están ahí guardados Son digamos Las aliadas Los objetos Modelos De cada una De cada una De las multinominales De la Pro Validation O sea En el caso De que quisiéramos Estar interesados En revisar Bueno Algo específicamente De ese modelo Como si estuviéramos En el environment O sea Hacemos un summary De ese modelo O lo que sea Cargamos ese RDS Y tenemos El objeto modelo Que eso es Una cosa Que se usa bastante Que se llama Registrar los modelos O guiñar los modelos Que es Una buena práctica También Sí En este caso Como en realidad El objetivo Es Clasificarlos No nos importa Tanto el valor Del modelo En sí Pero queda ahí Y es eso Se puede definir Que es lo que queremos Que nos aloje Para esto Corra Pero Se aceptan Más preguntas Mientras tanto Pero Suponiendo que Lo que no vinimos A la charla De Mauro Es un convencer A la gente De que Esto básicamente Es un acto Más que entre las partes Entonces La primera parte Es Que hay algo Que está definido Digamos Antes de entrar Al Docker En el Docker Para salir Hay máquinas Que usa el contenedor La pregunta es ¿Dónde La máquina Es capaz de Tener Las librerías Que hacen Que el que corre Esto No lo precise Porque yo Comple la idea De que Esto logra Correr Una cosa Sin tenerla Sí Entonces la pregunta De millón es Para que De vuelta En qué parte De esas tres partes Está El R Eso No el código El código Me quedó claro La pregunta es Me imagino que está La imagen La imagen De dónde Se descarga Bueno La imagen Lo que le da Es las instrucciones Al contenedor De qué paquetes Quiere usar Y demás En este caso Creo que Mauro lo va a poder Explicar mejor Pero Acá no estamos Usando R Docker Que por defecto Le dice Que va a ser En R Creo que es En el Dockerfile Que se le Da esa información Y él lo hace Acá Lo que sí Es un entorno Aislado Lo hace Y le agradecemos No sé Si me preguntaría Tanto cómo lo hace Porque ya no No sé si Si da para saber No sé Mauro Ahí Si o sea Si querés Andate ahí Al Dockerfile Que anda por ahí Si lo tengo acá Esto Es el Read me well Acá Ahí va Viste que ahí tenés La primera instrucción En el from Es lo que sería Digamos La imagen Entonces Lo que hace ahí es Digamos Crear Un contenedor Que no es Una máquina virtual Pero es lo más parecido Para poder llegar a entender Donde digamos Tiene Los requerimientos A nivel de Sistema operativo Para levantar Un R Entonces Luego después Hay unas instrucciones Que bueno Que se crean Diferentes carpetas Que dice por ejemplo Model Data Output Y demás Pero después Lo que hace es traerse De digamos De En este caso De la máquina De Fabricio Un script Que se llama Packages.r Y lo que hace es Instalarlo Donde dice En esa parte Donde dice Run R script Packages.r Entonces Eso es lo que Nos va a decir Bueno Voy a levantar Algo parecido A una máquina virtual Que no es una máquina virtual Porque es más liviana Y no tiene las dependencias Del sistema operativo Y demás Pero Lo que hace es Hacer eso Básicamente Y nada más Y si querés Puedes mostrarles El script De ese package.r Y mostrarles El contenido Que tiene El package Está acá ¿No? Sí Eso es Simplemente O sea Hace un vector Con los Con los nombres De los paquetes Y después Se llama la función Que instala Paquetes en R De forma común Y una de las cosas También no menor Que el hecho De que Nosotros lo estemos Haciendo en Docker Y con un contenedor Es que Ejemplo Fabricio tiene Windows Pero En un contenedor Tenemos Ubuntu Linux O lo que sea Entonces Nos da la ventaja Que por ejemplo Las implementaciones De hacerlo en paralelo No están disponibles En Windows Pero sí En Linux Sí Entonces Nos da una ventaja También adicional Y además Que Si en el caso De que nosotros No tuviéramos Los recursos Computacionales Para hacerlo Podríamos contratar También un servidor En la nube Y ejecutarlo Tranquilamente Y eso también Es una ventaja Bastante buena De empaquetarlo Todo en Docker Ahí está Eso No sé si se escuchó A todos Para la sala Pero No, sí Se escuchó Genial Ahí está Bueno No sé No sé si los convencí De que era útil ¿Eh? No Si vos A alguien De nosotros Pasaste El acceso A imágenes En Docker Nosotros podríamos Replicar esto Llegar al mismo Resultado Que podría salir Ahora ¿No? Sí Ah Y eso Por ejemplo Acceder a la imagen Tendría como Un Digamos Un espacio Disco O algo Que Ahí Porque no No termina Ni explicar Claro Eso del acceso A la imagen Sí Yo entiendo Por cómo Se corre acá Que vas a tener Que tener Una carpeta local Con cosas Pero Te va a ahorrar Tener R Los paquetes Te ahorra Mucho O sea Seguro vas a tener Que lo que tengas Que alojar Va a ser mucho menos Que en caso De que quieras No sé Replicarlo todo O incluso Tener El problema De las versiones De las cosas Eso Te soluciona Todo eso Y ese tamaño Capaz Es un tema De la base Y del proceso Que estés corriendo También O sea Lo que es seguro Es que Te demanda Mucho menos cosas Acá Es eso Yo tengo Una especie De directorio Sobre el que Corro el proceso Ahí tiene Toda la información La imagen Y demás Y Y me devuelve La corrida Pero Yo acá No abrí R Y sin embargo Corrí código Y ahí salió Que está La cura Así Que además Esta Es un número Lindo Para hacer Precisión Que nada El objetivo Era básicamente Ese numerito Así que Si no hay más Preguntas Cerramos Capaz Que alguien Despiden Puedes hablar Mau No Que digo Que si querés Puedes Ejecutar eso Y les mostrás Ahí donde Donde es que se guardan Las diferentes imágenes No Pero ahora Preciso instrucciones Yo tanto No sé Pone docker Images Pero lo pongo En la Consola Dale enter Igual te lo va a hacer Viste que Ahí por ejemplo Fabricio solo tiene Una imagen Que es la que generó Hace un ratito Con el docker build Pero por ejemplo Si ustedes buscan Alguna otra imagen En el docker hub Ejemplo La oficial de R Que es Digamos Una que es Bastante pesada Pueden también Ejecutarlo Pueden ejecutar R Sin tener que Instalárselo O sea Lo que si van a tener Es el tamaño De la imagen En sí En disco Pero va a ser Mucho menos O sea Va a ser mucho más Liviano Que hacer la instalación Entera Eso ¿Y te vieron Que la interfaz De la aplicación En sí No se la usó Sino que está Acá aparece El proceso Que corrió Pero no la tocamos Se hace Desde el terminado ¿Y a final cuánto Queda la cura de Chile? 94 con Ahí va Yo estoy conforme El tema es que Todo este trabajo Era por un numerito Que va a aparecer ahí En economía No les importa mucho Todo esto Solo tal numerito Está bien Pero bueno Había que hacerlo bien ¿Son 10 foles Y corridos ¿Cuántas veces? No Creo que Son los 10 Nomás Sí, sí, sí Los 10 corridos Son los 10 de entrenamiento ¿Y todas Son parte del tejido? ¿Todas las Soluciones En algún momento? ¿O no? Sí, sí Todas se testean Porque cada Construcción Queda asignada A un fol Que va a usarse En algún momento Todas sí No, me quedé pensando Después En el tema De la génesis Y el problema Arranca con Expansión de datos Para Antes de expandir ¿Cuántos datos tenían? No, las muestras De la SH Estamos hablando De 40.000 Perdón Otra cosa Eso es para El primer año Porque Todas las Las muestras De primer año Sí, porque Es sobre la que Están hechos Los clústeres Y se conoce La pertenencia Al grupo No, cuando expandís Si pasás Una relación De 40.000 A un millón Debe ser Así como 40 Para con Expansión En promedio No sé Y llevé la cuenta ¿No? No sé Pero Supongo Vamos a ponerle Que sí Pero lo que pasa Que Si yo entiendo bien Cuando vos expandís Si tenés Una fila Que tiene un factor De 40 Cuando lo expandís Es como que La repetís 40 veces Y está La distancia A cero Cada día Sí Entonces La pregunta es Si no hay forma De trabajar Con los datos Sin expandir Y expandir Por otro lado Es una buena Pregunta Porque justamente De las pocas cosas Que no hay Sin motivación Me corrige Marco ¿No? Donde no hay que Preocuparse tanto Con el tema De la expansión Son como Están trabajando Con el tema De clustering Porque Digamos Están a distancia A cero Es como que Lo que estás haciendo Es repetir El mismo A fila Tantas veces Como valga El factor de expansión Por lo tanto Cada fila Está a distancia A cero Eso no Que sí cambia Si haces Otro procedimiento Factorial Por ejemplo Que hay Pero es un tema De Factor de expansión Y El tema De inercia Que son Digamos La inercia Que cada individuo Condelado Por la distancia Al maricentro Y por el peso Que ahí sí juega El factor de expansión Pero Pues yo decía De pronto Si pensaba el problema Sin tener que expandir Y ver Cómo hacer jugar La expansión Pero por fuera Del proceso En la distancia Estás calculando Más distancias De las que no te están ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí Eso lo discutimos El problema es que Claro El factor de expansión Para cada individuo O sea Esos individuos Que están de más Después al agrupar Y medir las distancias Como esto es Con medoides Él va a ver Quienes están cerca Entonces Es como que Te está faltando gente O capaz que Estás considerando A uno Porque está ahí Pero son más Y Cómo los agrupa Ahí O sea También También estás perdiendo Información Se probaron Los dos caminos Y el tema Quedaba Distinto Y para mí Sin expandir También hay Un problema Que es que Al ver Los individuos Yo lo que digo es No Clusterizar Habiendo expandido Sí, sí, sí Lo que digo es No sé cómo se hace Si se puede probarlo Pero Esto en principio Es una tesis De grado Pero ahora En la maestría La idea es Continuar lo mismo Y seguir En otras técnicas Para los Agrupamientos Y en otras Para la clasificación Así que Todo eso sirve Porque por ejemplo La función De San Enel No permite Incorporarle Pesos Al modelo No sé Creo que no Igual ahí Ya están armados Los grupos O sea En ese caso Ya los armaste Sin expandir Y No sé No me convence Mucho Que si hay Un individuo Que son Que vale Por 30 Y uno que vale Por 5 Al ver Las distancias No sé Como Clusteriza Ahí De los Camero Sí Tiene que Tiene que Hacerse O sea El tema De trabajar Con una Con una Encuesta O sea Una muestra Tiene que verse En el momento De hacer los grupos Para solucionar Igual acá Ya cerramos Lo de Docker Yo le daría Por finalizado A la gente Del Zoom Que no los quiero Aburrir Con Los grupos Así que Nada Cierro acá No sé Si ¿Qué es esto? ¿Qué quieres Mauro? Si corro Esto Bueno Despedimos Acá Al Zoom Bien Esto Lo colgamos Todo Así que Nada Bien No sé Bien 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 Bien